Hoy es enero 9, y el tema por el sermón es Epifania y el Bautismo del Señor. El predicador es el Padre Silvestre Petruca. El Padre Silvestre es párroco de dos parroquias en la ciudad de Baltimore, la parroquia de Santa Cecilia y la parroquia de Immaculada Concepción. Primero, yo quiero agradecerles a los sacerdotes, Padre Piber, Padre Alegreto y Padre Shea y la gente aquí por esta invitación a celebrar la misa en este lugar mucho grado. Yo quiero empezar con un testimonio. Hace marzo pasado, los médicos me dijeron, yo tengo cáncer. Después de dos cirugías y otros tratamientos, y muchas oraciones por la gente de la comunidad en Baltimore, la gente de la comunidad de CAMM, ahora yo estoy libre de cáncer. Gracias a Dios por este gran regalo, por el amor de Dios. Hoy es el último día por el tiempo de la Navidad. En la Navidad es un tiempo cuando celebramos mucho el amor de Dios, especialmente en el nacimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora es el tiempo cuando, por el amor de Dios, nosotros necesitamos reconocerlo y necesitamos responder a los regalos que nosotros hemos recibido. Nosotros estamos llamados a ser sabios o tontos. Muchas veces no sabemos si estamos sabios o tontos. Pero, una pregunta por todos nosotros hoy en este día cuando celebramos los tres magos. Los tres magos, ellos siguen una estrella maravillosa, una estrella en el cielo. Ellos no pueden verlo para siempre, pero están allí. Ellos necesitan responder. Ellos necesitan seguirlo. Ellos no saben a dónde vas, a dónde van, pero ellos saben. Hay una estrella y es algo importante. Como nosotros, nosotros necesitamos mirar, buscar por la estrella en nuestras vidas, así podemos seguirlo. Y entonces, vamos a llegar en la presencia de Dios en nuestras vidas. La estrella en aquel tiempo estuvo allí por todo, pero sólo estos tres, ellos responden. Ellos son llenos de sabiduría, porque ellos siguen la estrella, en esta estrella, en el fin, para mandarles en la presencia de Jesús. Ellos, en media de su viaje, ellos están perdidos. Y como ellos, necesitamos preguntarles las personas correctas para mandarlos en la presencia de Dios. Por ellos, era Herodes, el rey de Israel. Herodes no sabe nada, pero Herodes sabe. Él puede preguntarles los sumos sacerdotes. Ellos van a decirle exactamente dónde está este nuevo rey de Israel. Entonces, es importante, en nuestras vidas, vamos a estar perdidos. Y necesitamos preguntarles las personas correctas para seguirlo, nuestro Señor Jesucristo, para llegar en su presencia. Otra vez, esta estrella va a mandarlos en direcciones diferentes. Ellos llegan en un palacio grande, esperando que allí, ellos van a mandarle. Ellos van a encontrarle este nuevo rey de Israel. Pero no es en un palacio grande. Es una casa sencilla. En medio de una familia sencilla. Allí, en algo sencilla, es la presencia de nuestro Dios. Apariciones pueden ser mentiras. Dios, Dios existe en los humildes, en los sencillos. Los magos, ellos le ofrecen a este nuevo rey, los regalos de oro, incienso, miro. Ellos van a ofrecerle. Porque estos regalos son los mejores que ellos tienen. Es lo mismo por nosotros. Es lo mismo. Tenemos nuestros regalos. Regalos por el mano de Dios. Dios espera que en su presencia vamos a ofrecerle el mejor en nuestra vida por nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos da. Esta estrella maravilla está en el cielo para nosotros. Si vamos a seguirle la estrella de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces vamos a encontrarle nuestro Señor en todos los eventos, en todas las personas, en nuestra vida, cada día de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!